En el recorrido de las actividades de este fin de semana en la Arquidiócesis de Tegucigalpa, lo iniciamos en la Misa Dominical celebrada en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, donde Monseñor José Vicente Nachertatay enfatizó que ya sabemos quién siembra la discusión en los grupos o en la misma iglesia. Es Satanás, príncipe de la mentira y la división. La ambición interna es la principal causa de fracaso de muchas comunidades de fe. Pareciera que con frecuencia nos olvidamos de Jesús y, como los mismos apóstoles, sucumbimos a intereses personalistas. Asimismo, Monseñor se refirió a ese abrazo sincero del amor de Dios y lo que debe significar para nosotros. Con el abrazo fraterno expresamos cercanía, apoyo, perdón, comprensión. Antes de acercarnos a comulgar, nos damos el abrazo de paz, el cual no solo va dirigido a quien se sienta a nuestro lado, sino a la iglesia toda y con ella al mundo entero. El mensaje de Monseñor Nachert hizo eco en la filigresía. Doña Reina Carvajal y Eda Pacheco comparten su vivencia. Que todos estemos en paz y que andemos con Dios. ¿Hace falta esa paz? Sí, en nuestros hogares también. Que entre todo es el amor, ¿verdad? Porque es la cuenta que Dios nos va a pedir también sobre el amor. Y amarse unos a otros, como yo los he amado, dice el Señor. Y con todo lo que estamos pasando ahora, ¿verdad? Estas situaciones que estamos viviendo, pues pedirle discernimiento al Señor, ¿verdad? Para que nos dirija, nos ilumine. El arzobispo de Tegucigalpa nos invitó a que le pidamos al Señor su Espíritu Santo para que nos permita pensar y actuar como Jesús. Otra de las actividades que se realizó en la arquidiócesis de Tegucigalpa fue el 19º Encuentro de Promoción Juvenil con la participación de 43 jóvenes de diversas parroquias. Moisés Valladares, Coordinador Arquidiocesano, detalló el objetivo de este retiro. Para nosotros significa una oportunidad de darle a los jóvenes el espacio que ellos necesitan para renovarse, para encontrarse con el Señor, con ellos mismos y con los demás. Son 43 jóvenes los que han vivido, algunos, bueno, entre ellos niños y niñas. Y esta experiencia para ellos marca un antes y un después. El encuentro se desarrolló durante tres días. Glendi Díaz vivió esta experiencia que, sin duda, marcó su vida. Todas las experiencias y cada instante del momento en que se toma la decisión de vivir este encuentro, siempre hay trabas, siempre hay como ese miedo, ese a qué voy, esa incertidumbre. Pero la verdad que esto marca un antes y un después en la vida de cada uno de los jóvenes que asisten a este retiro. A mí, cuando me invitaron, me dijeron, vas a ir a la mejor experiencia de tu vida. Y yo simple y sencillamente dije, no, ¿cómo va a ser eso? Pero hoy, esta tarde, puedo confirmar que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Este retiro culminó con la Eucaristía presidida por Monseñor José Vicente Nacher, quien les dijo a los jóvenes que ellos ahora siguen caminando con Jesús. Jesús se aproxima a nosotros y camina a nuestro lado. Comparte nuestras circunstancias y desde ahí es desde donde él se convierte también en nuestro maestro. El caminante que nos invita a caminar su camino. Cabe destacar que los jóvenes ya forman parte de la comunidad emproyista y están dispuestos a agarrar el timón con Jesús y decir, con Cristo, más y más. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Monseñor José Vicente Nacher Monseñor José Vicente Nacher